Las comunicaciones hoy en día lo que no me gusta es pura farándula y no hay nada entretenido, no hay cultura en la tele ya por ejemplo, yo te aprendí en la tele, si no veis comedia, farándula me gustaría que hubiera un poco más cultura no sé, antes en la tele las mujeres no éramos entretenidas pero el fin de semana por lo menos los canales abiertos antes había por lo menos el fin de semana cultura, entretenida algo para ver, hoy en día prendís la tele y dan puras ganas de pagarla pura farándula, no más Mucha farándula, mucha, mucha farándula no hay cosas que a uno le interesen como realmente Todos sabemos cómo roban los políticos en este país y no tan solo los políticos, los grandes empresarios y qué mejor a veces mostrarles asesinatos, un homicidio, un robo y ellos están presos cuántos, un mes, dos meses y después pagan el 10% de lo que se robaron y salen en libertad y millonarios siguen con más plata y ahí quedan y un pobre se roba un celular y no tienen quien lo saque y está cinco años presos La tele manipula eso, manipula información y eso va a ser siempre así así que hay que ir informándose por otros medios de comunicación también no hay que quedarse solo con lo que te dice la televisión hay que buscar otros medios alternativos de comunicación las noticias extranjeras cuando hay protestas grandes ahí te muestran noticias que aquí nadie las ve pero los medios extranjeros las muestran porque ya las muestran ahora mismo el otro día nomás cuando entraron a la U los carabineros le sacaron la cresta a los cabros claro, arrancaron los capuchados hacia adentro pero agarraron al primero que pillaron y le sacaron la cresta y estáte seguro que había mucho más que uno que cayó al suelo ahí y no lo mostraron los estudiantes los estudiantes luchan por la creatividad y es como debería ser los países desarrollados la educación es gratis si acá donde hay lucro yo pienso que la lucha de los estudiantes es positiva